Para meditar lo primero que hay que hacer es estar en un lugar calmado, tal vez poner una música especial que los calme y sentarse de manera confortable. La meditación lo más importante es el cuerpo, porque necesitamos tener una posición confortable durante el tiempo que estimemos sea posible para nosotros meditar, hay gente que medita 10 horas por día, hay gente que medita 5 minutos por día, por eso tenemos que estar sentados abriendo el pecho, entonces de una manera que no estemos cerrados, entonces nos sentamos abriendo el pecho, el cuello bien erguido, la idea es que si están en una silla hay que pensar en los riñones, es decir, hacia los glúteos, estar bien pegados del respaldado, eso es lo que nos permite tener la columna vertebral derecha. La idea es pensar que tenemos la cabeza bien alineada hacia arriba y que nuestra columna vertebral hacia el coxis va realmente hacia una conexión con la tierra, eso nos permite estar bien alineados. Anapana es simplemente ver cómo respira el cuerpo solo, darse cuenta que se respira solo, esto no es muy fácil para lograr escuchar la respiración sin controlarla, entonces durante algunos instantes intentemos simplemente sin controlar la respiración a ver si logramos sentir cómo respirar solo. La idea es respirar normalmente y darse cuenta de cómo el aire entra y sale. Esto es el principio de Anapana y es un primer ejercicio, esto lo pueden hacer un minuto, dos minutos, tres o el tiempo necesario, poco a poco, eso ayuda a calmarse, ayuda a la concentración y sobre todo les permite dar un primer paso hacia la meditación profunda, darse cuenta cómo se respira. No es fácil porque van a haber muchos pensamientos que van a venir, simplemente dejarlos pasar, dejarlos pasar y cuando se dice dejarlos pasar es como por ejemplo cuando estamos encima de un puente y vemos barcos pasar, hay barcos que nos parecen bonitos, barcos que nos parecen feos, barcos que nos parecen extraordinarios y barcos que nos preguntamos pero que es ese barco allí, los podemos ver, ver cómo pasan y no por eso estando en ese puente nos vamos a tirar del puente hacia el barco, es lo mismo por los pensamientos, concéntrense algunos instantes para empezar y si lo pueden hacer durante una hora sería genial, pero un minuto para empezar en Anapana, simplemente ver cómo respira el cuerpo solo. Yo lo hago unos instantes simplemente para que vean la posición mental también que hay que tener, es decir, no, si tengo un pensamiento que viene lo dejo pasar y sobre todo no me pongo ay, no sé meditar, no sé hacer, no, simplemente respirar, como se respira 24 sobre 24, simplemente tratar incluso lo que se dice en Anapana es tratar de concentrarse en esta parte del cuerpo, es decir, como un triángulo, es decir, intentar darse cuenta porque eso sucede, ¿no? Cómo el aire se mueve alrededor del nariz es cuando uno inhala y cuando uno exhala sin esfuerzo, pero uno va a sentir que cuando uno inhala el aire es un poco fresco y cuando uno exhala es un poquito caliente, eso es una de las primeras cosas que uno se da cuenta, luego uno se da cuenta que los pelitos de la nariz se mueven, los vellitos de la nariz se mueven y luego nos damos cuenta que los vellitos sobre el labio superior se mueven para todo el mundo, incluso los señores que tienen bigote mente, lo pueden sentir, pero como uno está concentrado en el exterior, uno no se concentra en el interior, no se da cuenta de esto que es simple, luego nos damos cuenta poco a poco cuando inhalamos y exhalamos el aire no hace solo esto, sino sentimos el aire que va a moverse alrededor de la nariz, porque cuando exhalamos y hay un choque entre la nariz y las fosas nasales y el labio superior, el aire va a subir, la idea es darse cuenta poco a poco de esto, y hay una segunda parte que es un poquito más profunda y puede al cabo de práctica, se van a dar cuenta como se respira solo y los pulmones no hacen... eso no es natural, pero se van a dar cuenta como el aire de pronto ustedes se dicen, ah pero es que es la fosa nasal derecha que trabaja más, la fosa izquierda que trabaja más, ah no me había dado cuenta, eso es un principio de método básico para aprender a meditar, es lo primero, y la idea es que no es tan difícil, no tiene nada de místico, es simplemente lo contrario, es concentrarse en cómo la respiración está ahí siempre y nunca es idéntica, siempre cambia, y eso es el principio de lo que llamamos Anisha, que forma parte de las enseñanzas de Vipassana, Anisha es todo cambia, por esto este tipo de meditación, que es un tipo de respiración antes de todo, es darse cuenta de cómo se respira solo, darse cuenta cómo cambia, concentrarse en esa parte del cuerpo y darse cuenta que es una experiencia que ustedes están viviendo, yo no les voy a decir, van a pasar por esto, van a pasar por esto, van a pasar por esto, y tiene que ser así, cada uno va a tener una experiencia distinta, hay gente que va a sentir el corazón latir, hay gente que va a sentir, sin poner las manos, quiero decir, hay gente que se va a dar cuenta que sus pulmonos no se llenan completamente, pero lo siguiente es la aceptación de que Anisha todo cambia, y en Anisha uno se da cuenta que el sufrimiento se para fácilmente cuando nos damos cuenta que todo cambia, no hay apego a lo bueno o a lo malo, porque todo cambia, pero esto dicho así parece muy filosófico y tal vez incluso podemos pensar en otra cultura, por eso es que los invito y les propongo de hacer esta práctica de respiración para darse cuenta que todo cambia, el primer minuto el aire va a entrar de una manera, el segundo minuto se van a dar cuenta que hay otra cosa que sintieron, de pronto la garganta, ven como el aire inhala y exhala, y esto les permite darse cuenta en experiencia propia, Anisha, que todo cambia, es un principio de meditación simple, que se basa en este trabajo de respiración, en el cual ustedes no tienen que hacer nada, simplemente cerrar los ojos hacia el exterior y abrirlos hacia el interior, como yo respiro, y viendo mi respiración y viendo como cambia, y como cambia mi manera de pensar con respecto a mi respiración, que me puedo dar cuenta que no me debo apegar a las cosas, pero la filosofía vendrá después, eso van a poder adquirirlo a partir del cuerpo físico, porque a diferencia de muchas otras técnicas que les van a decir hay que pensar arriba, hay que tener un trabajo que les propongo, que les comparto, es saber que es importante estar en el cuerpo físico, aquí, en lo real, porque uno debe estar conectado arriba y abajo, como la obra de Da Vinci, donde vemos un hombre que tiene los brazos abiertos y las pernas abiertas, en medicina china se dice que el ser humano es la armonía del universo y no lo contrario, es decir, que si el ser humano está muy pegado arriba, pues pierde pie, y cuando pierde pie, pues la naturaleza hay un problema de desarmonía y perdemos todo lo que tiene que ver con la tierra, y es la gente que está siempre, ah, solo allá arriba, Dios podrá hacerlo todo, yo no tengo nada que hacer, y la gente que está muy pegada abajo, es decir, la gente que está solo pensando en la tierra, en el dinero, en la sexualidad, o sea, solo en lo que es terrenal, tampoco es ok, porque quiere decir que cuando uno está muy pegado abajo, uno deja de sostener arriba, y el cielo nos cae en la cabeza, lo cual nos deprime, por eso uno tiene que ser, un ser humano, tratar en lo posible de ser erguido, es decir, de ser derecho en su cuerpo, y siendo derecho en su cuerpo no puede ser derecho en sus ideales, en sus creencias, y en su manera de ser, esta por supuesto es toda la parte filosófica de este tipo de meditación, pero no lo van a adquirir así, necesitan primero hacer la experiencia física, entonces una vez más, se sientan bien erguidos, con los pies bien en el piso, los talones tocan en el piso, la cabeza erguida, cierran los ojos hacia afuera, los abren hacia adentro, y simplemente respiren, y vean que hermoso es darse cuenta que se respira solo, sin esfuerzo, seguramente las primeras respiraciones van a, van a hacer el movimiento, y al cabo de un tiempo se van a dar cuenta que ya, se respira solo, y al principio muchos pensamientos, que nos permite darnos cuenta que llevamos en la cabeza, las dudas, los miedos, ah que es lo que nos está contando Zayda, dudar de los otros, o ah esto me parece loco, dudar de cómo podemos ser cuerdos, y la idea es darse cuenta de todo esto, pero dejarlo pasar, para concentrarse durante dos o tres minutos, y luego cinco, y el día siguiente diez, ese es el principio de esta primera meditación Anapana, les haré otro vídeo más tarde, y seguiremos viendo poco a poco cómo meditar, simplemente, no son cursos, es una manera de compartir, gracias.